¡Hola! ¿Cómo están? Muy bienvenidas a esta cápsula número 13 de estos talleres deportivos online del Zumba Online gracias al gobierno regional y sus consejos. En esta cápsula vamos a recordar cuatro coreografías vistas en las cápsulas anteriores con su respectivo calentamiento y su vuelta a la calle. Mi nombre es Noelia Jorquera y soy profesora de Educación Física e Instructora de Zumba. Recuerda que para poder practicar las coreografías debes tener a mano agua, toalla, un espacio adecuado para que puedas bailar y por supuesto toda la energía y las ganas que tú quieras poner en cada una de las coreografías. ¿Estás lista para comenzar? Vamos entonces con el calentamiento. ¡Gracias! 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 Ya yo sé que es el foco del tuyo de nos combinado con el gozo te mueve a ti. Cuando te empiezas a quebrar por ese peso a temer tú lo sabes muy bien eso te mueve a ti. Como lo sabes así nadie te llena a ti. Cuando te empiezas a mover nadie te para ti. Todas las chicas quisieran bailar así. Cuando suena el limbo tú mandas por aquí. Si lo bailas... Dígalo por ti. Si te acercan a bailar tú me dices si. Todos los bebés son los bebés son realmente. Tú de la cabeza a los pies tú eres feliz. Si bailan así tú en el mismo sentido. Con tanta candela no puedes subir. La noche está joven no puedo dormir porque lo hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi señorita Quiero tu corazón Y tu boquita Quiero pedirte amor Que me acompañes Para tenerte cerca Que nunca me falte Si tengo tu cariño No me falta nada Ya llevo mucho tiempo Luego con tu mirada Y yo te juro Que Siempre te protegeré Tampoco me haré, el día que yo te pregunté Si querías ser mi mujer, para tu casa nunca volver Quédate aquí mi amor, mi señorita Quiero tu corazón y tu boquita Quiero pedirte amor, que me acompañes Para tenerte cerca, que nunca me faltes Si tengo tu cariño, no me falta nada Dímelo Juan, ya Original Crescent Si tengo tu cariño, no me falta nada Yo llevo mucho tiempo, lo que tú mirarás Quédate aquí conmigo Que yo te necesito ¿Cómo estás? ¿Viste a bailar? Recuerda que las coreografías están a tu disposición Gracias al Gobierno Regional y a la Municipalidad de Placidia Junto a su Departamento de Deportes Si alguna canción te gustó más que otra O te costó más que otra Puedes poner pausa, retroceder y practicar la coreografía hasta que te la aprendas Lo importante es que sigas manteniendo actividad física en este tiempo Y que mejor que bailando Sube el volumen a la música Llénate de energía y practica estas coreografías Recuerda, apréndelas Practicalas Y disfrútalas Sácale el máximo provecho Y pásalo bien No olvides dar like a este video Suscríbete a este canal Y espera la próxima cápsula Cuídate Quédate en casa Que esté muy bien Nos vemos en la próxima